Acaba de suceder. Hace apenas unas horas, las decenas de cámaras de Gran Hermano Duo no encontraban la forma de buscar plano para inmortalizar uno de los momentos que más dará que hablar en la primera edición de este reality formado por parejas. María Jesús Ruiz, 35 años, y Antonio Tejado, 32, se han dado un apasionado beso en la despensa, donde los concursantes guardan la comida, si bien es cierto, el sobrino de María del Monte, 56, y la ex Miss España han tenido un estrecho acercamiento en los últimos días. Especialmente desde que sus respectivas exparejas, Julio Ruth, 36, y Candela Acevedo, 36, abandonaran la casa, el primero como medida disciplinaria por «conducta intolerable», y la segunda, expulsada por la audiencia. Ha pasado. María Jesús Ruiz, y Antonio Tejado, se han enrollado en el co-oficial. La victoria de María Jesús Ruiz ante la reina de los realities le ha dado seguridad y la salida de Julio Ruth la ha hecho sentirse liberada, sin la mirada constante de una persona que según ella misma, la tenía acosada. En este sentido, Tejado tampoco ha obviado nunca la indiscutible belleza de María Jesús, a la que siempre ha alabado y para quien en todo momento ha tenido una palabra bonita. Incluso una mañana, como sorpresa, le preparó el desayuno, el cortejo, bromeaba Tejado con su amigo de la infancia Kiko Rivera, 34. Y no solo eso, sino que el sevillano ha confesado en varias ocasiones a la modelo su interés por conocerla más personalmente, Antonio Tejado y María Jesús Ruiz en «Dúos» Si hay una cosa clara es que los 17 segundos de este primer beso serán estudiados y analizados con lupa no solo por los colaboradores de los diferentes programas de Telecinco sino también por las redes sociales quienes ya hablan de estrategia por parte de ambos. ¿Acabarán Antonio Tejado y María Jesús Ruiz luchando juntos y en pareja con destino a la final de GH Duo todo quedará en una simple aventura? ¿Se trata de una estrategia para permanecer el concurso o una declaración de intenciones para dar celos a Julio y Candela? Más información, María Jesús Ruiz vence en «Dúo» a Sofía Suez Kun, la reina de los realities.